Bueno, recién venimos de una reunión en la Florida sobre gente, vecinos, que todos han sufrido la inseguridad. Con Walter Quejero estuvimos, tanto con Néstor, como con Cristian, como con Luis Petri, estuvimos charlando con ellos, nos estuvieron contando el drama que viven todos los santos días de no poder ir ni a la parada de colectivo, no poder salir, no poder plantear una vida al aire libre. Con motos que pasan todo el día, que los roban, robos de celulares, entraderas. Así que bueno, estuvimos hablando con Walter sobre que los vecinos saben y reconocen que cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Seguridad, tanto Cristian Ritondo en la provincia, como yo a nivel nacional, pudimos trabajar una integralidad fuerte, teniendo en claro cómo cuidar al ciudadano, cómo cuidar a la víctima y cómo ser firmes contra el delincuente. Así que bueno, fue una buena experiencia, ahora vamos a estar acá caminando el centro con Walter Quejero, que él representa acá la fuerza del cambio, y luego hablaremos un poco con los vecinos, no sé si tenemos un sistema de sonido, pero con algún megáfono, algo así, un poquito casero, vamos a hablar un poco con los que se acerquen, comerciantes, aquí en el centro de Quilmes. Mirá, hay dos temas terribles, pero yo creo que los dos van con la misma palabra, que es la palabra robo. El robo, ¿no es cierto?, la violencia, la inseguridad, y el robo que significa la inflación. La inflación es como que todos los días entraran a tu casa y te sacaran una parte de tu sueldo y te lo llevan, te lo roban. Entonces, las dos cosas están ligadas. La inflación es para la gente algo terrible porque no puede más que vivir en el día a día y hay comerciantes que te lo describen de una manera muy concreta. Te dicen, para nosotros el día 30 es el día 15, porque a partir del 15 al 30 la gente ya no tiene dinero para nada, ¿no? Para, digamos, tanto sean los elementos necesarios fundamentales, como es la alimentación o como puede ser un cuaderno para un chico en el cole o cualquiera de las cosas fundamentales. Entonces, es como vivir en el día a día y la gente está muy angustiada de no tener futuro. Y es lo que nosotros tenemos que lograr, un cambio de fondo profundo, con carácter, con valentía, con coraje, para que la gente sienta que en la Argentina hay un equipo que está dispuesto a romper este status quo de la decadencia para pasar a un cambio de fondo. ¿Qué apoyo va a tener, Patricia, si sos presidenta? ¿Qué apoyo va a tener de la mano de Walter? Bueno, por supuesto que va a tener todo el apoyo. Nosotros aquí, siendo yo Ministro de Seguridad, montamos un centro de monitoreo en su momento y creemos que es muy importante que tanto quien salga elegido gobernador, Néstor Grindetti, como quienes, como Walter, como intendente, tengan todo el apoyo. Es decir, acá hay que trabajar de una manera integrada. Las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, las guardias urbanas y ya Walter tiene una idea que recién me la estaba contando, de tener la policía de Quilmes, para que los vecinos sientan que cerca de ellos hay un policía, hay quien los cuida, ¿no? La PQ, vamos a ponerle. Exactamente, sí, sí, la policía de Quilmes, la policía que se va a hacer cargo de la seguridad. Voy a ser el primer intendente de la historia que se haga cargo de la seguridad y por sobre todas las cosas, para los que dicen si vamos a tener respaldo, vamos a tener el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el próximo vicepresidente de Luis Petri de la provincia de Buenos Aires, quien encabeza de Mendoza, vicepresidente de la Argentina y además la presencia de Cristian Ritondo. Por eso vamos a tener el respaldo necesario para hacer los cambios profundos. Cuando decimos cambios, cambios de verdad, no son los cambios de un PDF que después queda en la nada. Así que vamos a tener el respaldo por sobre todas las cosas de la próxima presidenta y lo van a notar los vecinos de Quilmes.